No importa en qué etapa se encuentre tu negocio, conseguir clientes es una prioridad para tu práctica. En este episodio quiero compartir contigo tres claves que te ayudarán a conseguir clientes desde hoy. ¡Vamos allá! Saludos familia, yo soy el licenciado Alexi Omar Rodríguez, fundador de CITLO y una de mis pasiones es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso, en este canal hablamos sobre empresarismo y los martes en particular hablamos sobre empresarismo en la profesión legal. Sin embargo, este episodio, no importa qué industria tú te dediques, también va a ser de beneficio para ti, así que mantente conectado. Si es la primera vez que nos conocemos y estás en YouTube, te invito a que le des like a este video, que te suscribas a nuestro canal y le des a la campana para que no te pierdas ni un solo episodio. Y si nos estás escuchando en formato podcast, te invito a que nos sigas, que vayas a por podcast y nos dejes un review allí, que lo vamos a estar leyendo en los próximos episodios y también que le des cinco estrellas para poder seguir creciendo y que Apple Podcast también comparte este episodio con otras personas para que podamos todos aprender. Comenzamos. Todo negocio necesita conseguir clientes. Ahora, no todos los clientes son para todo el mundo. Hemos hablado en ocasiones anteriores que tú no puedes venderle tu propuesta de valor a todo el mundo porque si no vas a terminar vendiéndola a nadie. Para poder identificar a quién tú le estás vendiendo, primero tienes que identificar cuál es tu mercado. Cuando hablamos del mercado, tenemos que hablar necesariamente de la necesidad, de la redundancia, de entrar a los nichos. Los nichos son pequeños conglomerados dentro de mercados o segmentos de mercado donde tú vas a hablarle a una persona en particular. Si no has escuchado o no sabes sobre el tema de los nichos, te vamos a dejar en el canal de YouTube el video en la descripción. Y si estás en podcast, lo puedes visitar en nuestros episodios anteriores. Ahora, cuando entramos al mercado, entramos al nicho y dentro del nicho hay unos clientes ideales o unos potenciales clientes ideales. Esas personas son las personas que tú quieres venderle. ¿Venderle qué? Tu propuesta de valor, un producto o algún servicio que añade valor o atiende una necesidad de esa persona. Básicamente, ese es el modelo de negocio 101. Ahora, identificas a esa persona, tienes que identificar qué específicamente es esa persona y vamos a eventualmente hablar sobre cómo identificar un cliente ideal. Pero una vez que tú lo identificas, tú tienes que comunicarte con esa persona. ¿Cómo te comunicas con esa persona? Es la pregunta que nos vamos a hacer y aquí vamos a contestar tres maneras en que puedes comunicarte con esa persona específicamente de manera que puedas decirle, hey, tú, escucha, yo tengo algo que decir y ese algo que decir es que yo tengo una necesidad que tú tienes que la puedo satisfacer y nosotros somos la solución a tu problema. Así que, ¿cómo te puedes comunicar con esa persona de manera que la puedas convertir en tu cliente? Son tres pasos. Número uno, tienes que desarrollar una identidad corporativa o una marca personal que en efecto le hable a esa persona. ¿Qué quiero decir con esto? Luego vamos a entrar y vamos a profundizar sobre el tema del branding y de la necesidad de una identidad corporativa o una marca personal. Pero lo importante que sepas aquí es que, número uno, si lo que estás pensando es crear un servicio o una práctica legal o un negocio que represente unos valores que van más allá de ti, de ti como su empresaria, su empresario, su creador, su creadora, es importante que pienses una identidad corporativa amplia que se comunique con esa persona, con ese cliente ideal. De la misma manera, si a lo mejor tú eres un DBA o tú quieres vender tu marca personal a estas personas, tu marca personal tiene que también ser coherente, tiene que ser sólida. Entonces, ¿cómo tú haces esto? Tú buscas un diseñador, una diseñadora gráfico y en efecto pueda hacer o diseñar una identidad corporativa o una marca personal que transmita visualmente ese mensaje que tú quieres darle a tu cliente ideal. Así que cuando hablamos de branding, no estamos hablando de cuán lindo es el logo o si tiene tus colores favoritos y de esto puedes explorar en nuestros otros episodios donde hablamos sobre branding. Es importante más bien que tú puedas comunicarte visualmente con esa persona y llamar su atención y decirle, hey, yo estoy aquí, yo tengo algo que decirte y te estoy hablando a ti específicamente. Y de esa manera tú empiezas a poder llamar la atención de manera visual, que es la primera forma en que las personas te van a conocer visualmente. El segundo paso es entonces que te comuniques verbalmente con esa persona, que tú le transmitas una información, un mensaje que sea de valor. Tienes que hablar de una manera que esa persona te entienda, que la persona pueda asimilar la información que tú le estás dando. Por lo tanto, tienes que estar claro o clara de a quién tú le estás hablando y en qué canales esa persona está. Cuando hablamos de la creación de contenido, no es otra cosa que la comunicación desde tu negocio, desde tu coordenada a esa persona. ¿Cómo tú puedes crear contenido? Pues ese contenido tiene que ser contenido de valor y contenido que sea sostenible. Suponiendo que ya tú sabes quién es tu cliente ideal y dónde es que esa persona está o transita. Por ejemplo, tú puedes tener publicaciones, blogs. Si la persona lee, pues va a leer un blog. Ahora tienes que hacer que el blog sea fácil de leer y que la persona pueda entenderlo desde sus coordenadas. Puedes utilizar blogs, puedes utilizar imágenes o publicaciones tipo post. A lo mejor quieres un arte específico, pocas palabras, un mensaje llamativo, un mensaje informático de alto valor. Es importante que también evalúes si es una publicación, lo que a esa persona le llama la atención. Otra alternativa es mediante el audio. ¿Cómo tú puedes crear ese audio? Pues podría ser publicaciones como podcast. Tú podrías crear un podcast, una plataforma podcast y de hecho el próximo episodio, antes de entrar al cliente ideal, quiero darte un paréntesis práctico y te voy a enseñar cómo es que se hace un podcast. Así que si ya ha salido el episodio, va a estar en la descripción del video en YouTube. Así que bájale allí y vas a buscar cómo crear un podcast. Esta sería una de las alternativas para comunicarte con ese cliente ideal y darle contenido de alto valor. Otra forma que puedes comunicarte con este cliente ideal es mediante la creación de videos cortos. Ahora mismo puedes utilizar la plataforma de Facebook o la plataforma de Instagram para crear videos cortos, al igual que LinkedIn. Obviamente, quien está en Instagram, quien está en Facebook, quien está en LinkedIn, son personas distintas, lo más seguro, y te tienes que comunicar de manera distinta. Si es que es parte de tu estrategia, si no, pues no, funciona igual. Pero ahí tú puedes hacer videos cortos, videos de menos de 10 minutos. Ahí puedes hacer videos de 45 segundos, de un minuto, y los puedes compartir en las distintas plataformas y comunicarte de manera rápida y sencilla con tu cliente ideal y darle valor. Un último punto que puedes considerar es la creación de contenido de alto valor también, pero en el formato de video largo, como podría ser YouTube. Puedes utilizar la plataforma de YouTube para establecer una comunicación con tu cliente en esa plataforma específica que es bien distinta a las otras, porque es lo que se llama un search engine o un motor de búsqueda. De hecho, YouTube es la segunda plataforma motor de búsqueda más grande del mundo y los dueños de la plataforma número uno son los dueños de la segunda, que es Google. En YouTube la persona va a buscar información específica y es muy posible que tú tengas la contestación a muchas de las preguntas de tu cliente ideal y que tú puedas contestar esas preguntas a través de contenido en YouTube también. El segundo paso, este segundo paso que estamos hablando, tiene el resultado de que cuando tú creas contenido de alto valor para tu cliente ideal, tú empiezas a ganarte tres elementos, like, know and trust. Estos elementos son las personas que conocen, tienen la posibilidad de escuchar cuál es tu personalidad, si en efecto tu comunicación visual, tu identidad corporativa, tu marca personal es coherente, sólida y va en armonía con este segundo elemento de añadir valor a través del contenido. La persona puede conocerte, puede ver si tú eres el estilo que ella está buscando para ella trabajar. Y número tres, puedes comenzar a convertirte en un líder o en una líder de pensamiento, un thought leader, una influencia en esa persona, una persona de autoridad, para que cuando esa persona vaya a tomar alguna decisión, no dude que la persona para atender su situación o su problema eres tú. Así que hasta aquí ya tienes una identidad corporativa o una marca personal, una comunicación visual sólida y coherente en las plataformas de redes sociales que estés utilizando, porque después todo, ahora mismo todo se mueve por el internet. Número dos, estás utilizando esa plataforma y esa imagen coherente para comunicar un mensaje que añade valor a las personas a través de la creación de contenido de alto valor, independientemente sean publicaciones, sean audio, sea video. Tienes la manera de comunicarte con ese cliente ideal y vamos al número tres. Pero antes de ir al número tres, te quiero pedir que si estás en YouTube, no olvides darle like al video, de suscribirte a nuestro canal y de comentar en la sección de comentarios cuál de las alternativas de comunicación y de creación de contenido es la más que te llama la atención. Si es podcast, si es YouTube, si a lo mejor son publicaciones, si es el diseño gráfico, que lo comentes en la sección. Y si estás en formato podcast, te voy a pedir también que le tires un screenshot al podcast y me taggees en Instagram a Alexi Omar Rodríguez en tu story para agradecerte personalmente por tu apoyo. Vamos a lo último. ¿Cuál es la tercera clave para conseguir clientes desde hoy? La tercera clave es crear relaciones. Tú no te has dado cuenta, pero cuando tú estás creando una imagen coherente y sólida, que es tu imagen comercial, tu identidad corporativa, tu marca personal, comienzas a añadir valor a las personas a través de la creación de contenido, tú empiezas a tener un feedback de ese cliente ideal, de ese potencial cliente ideal y ellos empiezan a comunicarse contigo a través de los likes, de los comentarios, las personas que se suscriben, las personas que te siguen. Y tú no puedes simplemente dejar a las personas bien vistos o dejar los comentarios sin contestar. En la medida de lo posible, debes comentar con las personas, debes comenzar a colaborar con otros líderes en tu área, en tu industria o personas que tengan algo que ver con ese cliente ideal. Te doy un ejemplo, en mi caso, yo soy abogado de propiedad intelectual, entretenimiento y empresarismo, particularmente en los negocios online, y yo tengo que colaborar con ciertas personas, personas de permisos, personas que son CPA, diseñadores gráficos, manejadores de redes sociales. Tengo que mantener relaciones de colaboración con estas personas porque además de que yo crezco cuando colaboro con estas personas, también muchos de los clientes que van a ser clientes de ellos van a ser clientes míos o podrían ser clientes míos. De la misma manera, posibles clientes míos podrían ser clientes de ellos porque las industrias funcionan así, como cadenas. Y es importante que tú te veas como un eslabón de una cadena más grande dentro del ecosistema en el cual tú te mueves. Aprovecha esas oportunidades para colaborar y crear relaciones. Además, puedes aprovechar esas oportunidades para conseguir alternativas de comunicación fuera de las redes sociales. No solamente en Facebook, en Instagram, pero cuando ya se haya vuelto a la normalidad, que podamos ir a algún tipo de normalidad o a una nueva economía, una nueva realidad y hayan contactos de a lo mejor actividades que son de otras personas o no necesariamente físicas, pueden ser online también, pero que no sean en tu plataforma, sino que sean en las plataformas de otras personas que te puedan invitar a webinars de otras personas, seminarios de otras personas, cuando se puedan hacer speaking engagements, que también puede agil, que la gente te invite y tú tienes que mantenerte activo y activa en tu industria o en el ecosistema donde se mueve tu cliente ideal. Y eso nos lleva al tercer punto de aquí, que es que tienes que mantenerte coherente y constante. Si vas a crear contenido, no crees siete contenidos el lunes y te desaparezca. Debes ser constante. Debes tener un día a la semana por lo mínimo de publicación. Si es un podcast o si es un video, por lo menos una vez a la semana. Debes escribir algún tipo de contenido diario. Tienes que mantenerte on top of mind de tu posible cliente ideal porque en el día de mañana, cuando esa persona tenga dinero, tenga una necesidad apremiante que atender, tú lo que quieres es asegurarte de que tú seas la primera persona que llegue a su mente. Y sí, es posible que sientas que estás bombardeando a este cliente ideal con contenido. Pero después de todo, si tu contenido es de alto valor y lo que haces es añadirle valor a tu cliente ideal, créeme, no vas a hacer contenido de más. Siempre va a haber algo más que tú puedas añadir de valor a esta persona y esa persona va a like you. Tú le vas a gustar su estilo, te va a conocer y eventualmente va a confiar en ti de manera que pueda, en efecto, financiar que tú le des un servicio o le vendas algún producto. Así que en este episodio ya hablamos sobre las tres formas en que tú puedes conseguir a tu cliente y no solamente cualquier cliente, sino tu cliente ideal. Si tienes comentarios o alguna pregunta, también déjanoslas en la sección de comentarios o me puedes escribir por Instagram para yo contestarla en videos futuros. Nos vemos en la próxima.